¿Para qué? Pues para comprobar que lo que me dices es cierto. Con un examen de sangre será suficiente. Más vale que seas sincero conmigo, Román. Ten por seguro que nos vamos a enterar si te drogas o no. Bueno, sí, sí me drogo. ¡Ella es un idiota, Román! ¿Cómo es posible que haces a perder tu vida así? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Todavía lo veo. No me hables entre dientes que te escuché perfectamente. ¿Qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar de sentirte culpable por lo que le pasó a Clara? Siempre me voy a sentir responsable porque por mi culpa mi hermana no puede ver. No es tu culpa, Román. No es tu culpa. A cualquiera le puede pasar una cosa así. No, papá, yo me descuidé. Por eso no voy a descansar hasta que Clara recupere la vista. He estado haciendo una colecta en internet para que Clara pueda ir a Rochester a ver a un especialista. Ya se juntó la mitad de lo que se necesita, mira. Ay, hijo, a veces no te entiendo, de verdad. Por un lado haces cosas admirables como esta y por el otro lado estás echando a perder tu vida. Así como tú quieres ayudar a tu hermana, nosotros te vamos a apoyar a ti. Entrarás a una terapia que te ayude con tu sentimiento de culpa para que le puedas dejar las drogas. No sabes lo que acaba de pasar. Cuando estaba estacionando mi coche, el chico que los cuida nos preguntó por ti. ¿Y qué? ¿Qué si te conocíamos? ¿En qué salón vas? ¿Quién te viera, amiga? ¿De veras? Ayer conocí a Juan porque mi hermano no fue por mí y pues él terminó llevándome a mi casa. Pues se ve que lo dejaste súper embobado. Cada vez que decía tu nombre le brillaban los ojos. Debo reconocer que Juan es un buen chavo, pero es que no lo conozco físicamente. Pero sí ya te dije, es guapísimo, tiene hermosa sonrisa, te es morena, chaparrito y con rasgos de... Con rasgos de chacal. Ana, sí te pasa. Yo te dije que a mí eso no me importa. Bueno, entonces si no te importa, a la hora del receso te voy a llevar con él para que platiques. Ay, no, pero... Sí. Sí, se pasa, niña. Hola, mira quién te traje. Clara, justo le pregunté a tus amigas por ti. Sí, es lo que me dijeron, también me da mucho gusto saludarte. Ay, pero qué formales son, ni parecen, chavos, deberían ir a dar una vuelta, ¿ahí así? No, 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 ¿cómo crees? A mí no me parece tan mala idea. ¿Cómo decís? Si saliendo de la escuela pues vamos a dar una vuelta al parque o así. Bueno, me parece bien. Solo le pido permiso a mi mamá, pero no creo que haya problema. Ah, perfecto. Vas a ver que la vamos a pasar muy bien. Qué buena onda que te dejaron venir, ¿eh? Cuando le dije a mi mamá que venía contigo, se quedó más tranquila. Te has portado tan lindo conmigo que no podía decir que no. Es que no me puedo portar de otra manera contigo. Pero desde que te conocí te has vuelto alguien muy especial para mí. Con decirte que no dejo de pensar en ti. Bueno, la verdad es que yo tampoco dejo de pensar en ti. No había conocido a nadie como tú. Y me vas a conocer mejor. Como te dije, hoy la vamos a pasar muy bien. Gracias. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de que te vayas a la escuela, quisiera hablar contigo. Hoy yo te voy a llevar a la prepa porque necesito hablar con el director. ¿Román se volvió a meter en problemas? No, no se trata de Román, se trata de ti. Quiero pedirle al director que te justifique algunas faltas porque en unos días te vas a ir a Rochester. ¿A qué? A que te vea un especialista. Existe la posibilidad de que te operen y puedas recuperar la vista. ¿En serio? Es que no lo puedo creer. Sería lo mejor que me pasaría. Gracias, papá. En serio, gracias. No tienes que agradecérmelo solamente a mí o tu mamá, sobre todo a Román. Él ha hecho mucho porque se haga este viaje. Investigó todo sobre el hospital que hace este tipo de operaciones y hasta hizo una colecta para financiar el viaje. No lo puedo creer. ¿Y pronto podría a Rochester para que me prende la vista? De verdad me da mucho gusto. Estoy seguro de que te va a ir muy bien. ¿Y por qué lo dices así? Te escucho algo triste. Pues es que me da miedo que cuando recuperes la vista yo no te guste o te des cuenta que pertenecemos a mundos muy distintos. No, no, no. Es que eso nunca me ha importado. Y de una vez te voy a decir si nos vas a gustar o no. ¿Puedo tocar tu rostro? Por supuesto. Eres como te imaginé. ¿En serio? Sí. Y puedo darme cuenta que no eres feo. Oye, ¿te puedo decir una cosa? Sí, claro. Es que nunca me han besado. Ah, bueno, yo... No te lo estoy diciendo para que te pongas así. Te estoy pidiendo de una forma bonita que me beses. No te lo estoy diciendo para que te pongas así. No te lo ayudas a ir con nosotras. También quisiéramos ir, pero yo tengo que ir a trabajar y Román tiene que ir a la escuela y seguir con sus terapias. Pero todo va a estar muy bien, hijo. Siempre te voy a agradecer este viaje. Eres el mejor hermano del mundo. Haría cualquier cosa por ti, Clarita. De niños te prometí que siempre te iba a querer y no voy a faltar a mi promesa, ¿ok? Sí. ¿Por qué llevas esta foto mía, Rochester? Porque lo primero que quiero ver cuando recupera la vista es tu cara, Román. Ese rostro que me ha dado la posibilidad de volver a ver. Te quiero unirad, mamita. Ay, ya se tardaron. Paciencia, hijo. Tu mamá ya habló para decir que vienen en camino. Bueno, pero ya fue mucho tiempo, pa. ¿Sabes qué? Ya están aquí. Román, recuperé la vista. Recuperé la vista gracias a ti. Pero, hermana, no sabes qué feliz estoy. Ay, hija, qué alegría que estés de regreso y que hayas recuperado la vista. Papá, eres igualito como te recordaba. Ya no va a haber más sombras. Mi vida será muy diferente. Gracias a la Virgen de Guadalupe que escuchó nuestras oraciones. Gracias a la Virgen y a Román él hizo posible que me operara. No podía ser menos. Y te prometo que no te volveré a poner en riesgo como cuando éramos niños. Gracias. Gracias. ¿Juan? Clara, regresaste. Sí, ya puedo ver. No sé. Estoy tan feliz de que mis manos no se equivocaron cuando tocaron tu rostro. Eres muy guapo. No sabes qué alegría me da que estés aquí. Y lo mejor es que no te des opciones. Eso jamás pasaría. Porque aunque no te conocí físicamente, sí conocí tu corazón y aprendí a verte con ojos de amor. Ay, es que es increíble que pueda ver todo lo que ya conocía. Reconozco las cosas por su forma, su olor o su textura. Es que el mundo es algo increíble. O sea, si sabemos ver diario, hay algo que admirar siempre. Bueno, y... y lo que más me gusta es descubrir lo que ya conocí a tu lado y compartir contigo estos momentos. No puedo estar más feliz. Ahora que Clara recuperó la vista, todo va a volver a ser como cuando éramos niños. Y hablando de ella, ¿ya viste con quién está? Maldito naco. ¡Ey! ¡Suelta a mi hermana, imbécil! ¡Basta! ¡No! ¿Qué te pasa, Román? ¡Déjalo! ¡Déjame! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Déjalo, por favor! ¡Suéltame, Clara! ¡Suéltame! ¡Román! ¡Román, déjalo! ¡Ya! ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué le pegaste a Juan? No voy a permitir que un tipo como él ande contigo. ¡Esa no es tu decisión! Mis papás están de acuerdo con mi relación y yo lo amo. Pues haces mal. ¿Qué no te das cuenta de que ese tipo no tiene ni en qué caerse muerto? ¡Juan no ha tenido las mismas oportunidades que nosotros! Pero eso no quiere decir que sea una mala persona. Ese tipo solamente se está aprovechando de que tú lo... ¿De qué? ¿De que no podía ver cuando lo conocí? Pero ahora veo y sé que realmente me ama. ¡Como sea! No estoy de acuerdo en que andes con él y no lo voy a permitir. Perdóname, Román. Sabes que te quiero mucho y que tengo mucho que agradecerte, pero no voy a permitir que decidas con quién debo andar. No es que decida, es que te estoy cuidando y aunque no estés de acuerdo jamás voy a aceptar que andes con ese tipo. Ya, cálmate, bro. Vas a ver que tu hermana se va a cansar de ese naquete y lo va a mandar a volar. Pues eso espero, porque lo que más me molesta es pelearme con Clara por culpa de ese imbécil. Es el primer novio de tu hermana. Luego se va a dar cuenta que ese tipo no vale nada y sí, lo va a cortar. De eso estoy seguro. Bueno, ya. Bájala tu intensidad. Vamos a divertirnos como sabemos. Sí me late, pero vamos a otro lado. Que tiene que lo hagamos aquí. No hay nadie en tu casa. ¿Qué pasa? Bueno, está bien, vamos a entrarle. A ver si así se me baja el coraje. Román, ¿te estás drogando? ¿Te estás drogando? Clara, ¿qué haces aquí? Viendo que no eres quien yo creía. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Bueno, ya, Clara, no es para tanto. Vete de mi casa. No quiero que vuelvas a poner un pie aquí. Ten por seguro que yo no obligué a Román. Ay, Claudio, por favor, vete, ¿sí? Déjame hablar a solas con Clara. Qué tristeza. Tuve que recuperar la vista para darme cuenta que te drogaste. Hubiera querido no saber. No, Clara, escúchame, por favor. Nada. Pero que me digas, Sara, que deje de sentir esta decepción de ti. Has de un gran hermano para mí, pero esta vez me has fallado. No, no puede ser. No puede ser. Virgencita de Guadalupe, ayúdame. Tengo que encontrar la manera de que Román deje las drogas. Román es bueno, virgencita. Por eso no merece echar a perder su vida. Rosa, ilumíname. Ilumíname para poder ayudar a Román para que deje las drogas. ¿Y esta rosa? Qué rosa tan bonita. La voy a poner en agua para que no se seque. Hija. Mamá. ¿Qué pasa? Hoy descubrí algo que tienen que saber. No te preocupes, hija. ¿Qué pasa? Es que descubrí que... descubrí que Román se droga. Ay, mamá. Tarde o temprano te ibas a enterar. ¿Qué? ¿Ustedes lo sabían? Sí. Y a pesar que hemos tratado de ayudarlo, Román no quiere cambiar. ¿Es que por qué lo hace? ¿Por qué? Porque se siente culpable del accidente donde perdiste la vista. Y yo muy tontamente se lo reproché cuando era niño, pero muchas veces le expliqué que me equivoqué. Pero Román no se le perdona que te hayas quedado sola. ¿Podemos hablar? Mis papás ya me dijeron que te sientes culpable de que haya quedado ciega. Y es verdad. Te caíste por mi culpa. No debí dejar que te subieras a la azotea. No fue tu culpa. Fue un accidente. Éramos niños y no sabíamos del peligro que corríamos. Porque tú también pudiste caerte. Pero yo debí pensar las cosas. Suponer que estabas muy chica para volar ese papalote y por mi estupidez te arrebaté nueve años de disfrutar la vida, de ver lo que te rodeaba. No me arrebataste nada porque sí disfruté esos nueve años gracias a ti que siempre estuviste a mi lado y sobre todo que tú hiciste posible de que me operara. Tenía que hacerlo. Tenía que darte lo que te arrebaté por imbécil. No importa lo que haga, nunca voy a poder perdonarme haberte dañado. Tienes que perdonarte. Los accidentes pasan y nadie es responsable de ellos. por eso te pido que por favor dejes de hacerte daño. Clara, mi hermana. Sí, soy tu hermana y siempre voy a estar para ti. ¡Ay, qué bueno que regresaste del centro de rehabilitación! Ya te extrañábamos. Y yo a ustedes. No saben qué gusto me da regresar a la casa sabiendo que nunca más volveré a drogarme. Mi amor, no sabes la alegría que nos da que digas eso. Tienes toda una vida por delante y tienes que vivirla plenamente, sin vicios y sin hacerte daño. Y no lo volveré a hacer, mamá. Estar en la clínica de rehabilitación me hizo darme cuenta de que los errores pasan. Sí. Y no porque te sientas mal contigo mismo vas a destruir tu vida con las drogas. Has cambiado para bien, hijo, y estamos muy orgullosos de ti. Podrás seguir con tu vida con la frente en alto. Si dejé que me ayudaran fue por el cariño y las palabras de Clara. Ella me hizo darme cuenta que tenía que dejar de hacerme daño. Lo único que hice fue agradecerte que pudiera recuperar la vista. Me diste nuevas oportunidades como yo lo hice contigo. Te quiero mucho, hermanita. Yo también. El mundo de los niños está lleno de fantasías y aventuras. Y en esos juegos se exponen a accidentes que pueden tener graves consecuencias como perder la vista. pero tener alguna discapacidad no debe significar que no podamos seguir adelante. Tenemos que esforzarnos un poco más pero siempre existirá la manera de tener una vida plena porque lo que importa es la actitud que tengamos ante la vida a pesar de que nos falte alguno de nuestros sentidos. Y el ser positivo y entusiasta se puede lograr con el amor de nuestra familia. Esas personas que estarán de una manera incondicional a nuestro lado para enseñarnos que todo se puede lograr a pesar de las adversidades. El amor que hay entre hermanos no se puede comparar con nada. A pesar de las diferencias que puedan existir entre nosotros siempre habrá un cariño especial que es capaz de superar cualquier problema. Con nuestro amor les haremos entender que sin importar qué tan culpables se sientan no se deben refugiar en las drogas. Que siempre hay una esperanza de salir adelante de una forma sana y con el apoyo de la familia que siempre nos verá con ojos de amor. Espera, Palomita, ya está todo listo, ¿no? Vamos a ver unas buenas pelis. Vamos. Espera, ¿escuchaste eso? ¿Alguien está en la casa? Pero mis papás no. Están trabajando. ¿Alguien está aquí? Las voces salen de ahí del cuarto de mis papás. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? No, ¿qué estás haciendo tú aquí en la cama con mi tío? Los dos me dan asco. ¿Cómo se te ocurre hacerle esto a mi mamá, papá? ¿Cómo pudiste? Mi amor, déjame explicarte cómo pudiste fallarme de esta manera, Verónica. Solo tú te pudiste meter con el esposo de mi hermana, con mi mejor amigo. Eres una golfa, una cualquiera. Oye, espérate. No te permito que le hables así. Pase lo que pase, no le vas a faltar al respeto. ¿Que no pueden entender que Carlos y yo nos llegamos a amar sin querer? Deja de decir estupideces, por favor. Lo que ustedes nos hicieron es una marranada. Qué poco valen los dos. Y no solo nos traicionaron a nosotros, ¿eh? También a nuestros hijos. De verdad, la mota ya no me hace nada. Necesito algo más fuerte para olvidar la desgracia por la que estoy pasando. Yo conozco algo que te vas a olvidar hasta el día en que naciste. De verdad, sí. ¿Por qué no me dices? Las tachas, esas son la onda. Perdóname lo que te voy a decir, pero, pero has estado tan metida en tu dolor que no te has dado cuenta de lo que pasa afuera. Mi familia está destruida, mamá. Pues recogen los restos que quedan y vuelves a reconstruir a tu familia. Ay, mi vida. Tus hijas y tú merecen ser felices.